Estamos aquí en Madrid, el colectivo de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana para visualizar el gran problema que tenemos en nuestra comunidad autónoma y por eso los dos compañeros salieron de Valencia ayer a las 8 de la mañana para visualizar el gran problema que tenemos, como digo, que es que por fin, después de muchísimo tiempo, este colectivo iba a dignificarse con lo que se llegaron a acuerdos el 16 de febrero de 2018 que consistían, primero, uno, y fundamental, una segunda actividad para este colectivo para que los compañeros mayores de 60 años puedan tener una segunda actividad y no estar en la primera línea de fuego, y segundo, este colectivo se transformó de brigada de emergencia a bomberos forestales, esto significaba un incremento en las funciones y pasar de hacer solamente incendios forestales a trabajar en cualquier tipo de emergencia que se diera en el mundo rural, esto llevaba consigo hacer una ley donde se creaban a los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, se ha hecho un decreto donde se ponía el reglamento de bomberos forestales, se ha hecho y esa fue la última exigencia que nos pidió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero el 11 de septiembre se publicó el reglamento de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana desde entonces la señora ministra no ha dicho absolutamente nada han llegado hasta aquí no solo en bici, han llegado hasta aquí luchando mucho y están demostrando aquí lo que demuestran en su trabajo, que tienen un valor fundamental que tiene mucha fuerza y que es un servicio público necesario para nuestro medio rural, para nuestros pueblos, para nuestras montañas y para nuestra gente le pedimos nuevamente desde aquí a la ministra que escuche sus reivindicaciones que son justas, que los acuerdos se tienen que cumplir y que los bomberos forestales no pueden ser un colectivo con el que uno se hace la foto cuando hay un incendio, porque hay incendios, hay inundaciones y hay emergencias en el mundo rural que se tienen que responder y ellos son sus protagonistas, son los que lo hacen posible y tenemos que estar con ellos Defender al país es defender los servicios públicos y defender al país es defender a la gente que se deja la piel y en muchos casos la vida para cuidar nuestros montes para cuidar nuestros entornos naturales que al final son de todos y de todas han tenido que venir hasta Madrid en bicicleta y ahora incluso sobre la mesa la posibilidad de una huelga de hambre nosotros de aquí exhortamos abiertamente al gobierno de Pedro Sánchez al gobierno del Partido Socialista que no llegue hasta el último punto que no fuerce a los compañeros y a las compañeras bomberas forestales de Valencia a tener que ponerse en huelga de hambre para cumplir este acuerdo que al fin y al cabo es algo que ya está firmado y que para las arcas del Estado y para el dinero que dedicamos a otras muchas cosas que no son de interés general, creo que se puede sacar un poco para cumplir el compromiso con la gente que se deja la piel día sí, día también, verano, invierno, primavera y otoño para cuidar los bebés viniste para allá, viniste para allá ¡Viniste para allá!